Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Al ritmo de la cumbia, más de 100 personas se encontraban dentro de este local este fin de semana, celebrando, bebiendo licor como si nada pasara. Gente desmayada, no puede respirar, ahogada. ¿Se capan? ¿Se capan? ¿Se capan? ¿Se capan? ¿Qué había adentro? Puede parecer sorprendente, pero estas imágenes han sido tomadas a finales de marzo de este año. ¿Ves lo que sigue pasando? Esto aún no se acaba. ¿Piensas que es un juego? No, el virus no se ha ido. Esto continúa con más fuerza y velocidad. Tú no estás libre de esto. No seamos egoístas. Todos somos responsables de proteger a los que más corren riesgo. Por eso, aquí vamos a recordar algunas medidas que debes seguir para cuidarte y cuidarte los niños. Lavarte las manos debe tomarte mínimo 40 segundos. Tener el distanciamiento social mínimo 6 pies. Plácate bien la mascarilla. Tiene que cubrir nariz, boca y mentón. Así. De nada te sirve tenerlo en el cuello o debajo de la nariz. Tienes que tomarlo en serio. No arriesgues tu vida ni la de tu familia.